Mi nombre es Fernando Huergo, soy profesor de bajo de Berklee College of Music. Tengo más de 500 aplicaciones, de las que quedaron unos 160 más o menos. Y el nivel es realmente altísimo. Yo participo en Berklee en Puerto Rico, también en Umbria. Así que muy contento, muy feliz y espero que termine esta semana bien y que tengamos un gran concierto el sábado. Gracias.